El padre de la patria Carlos Manuel de Céspedes recibió el tributo de los santiagueros en nombre del pueblo de Cuba para el iniciador de nuestras gestas independentistas en el aniversario 204 de su natalicio. Ante el conjunto escultórico que guarda sus restos en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba se depositó una ofrenda floral a quien por sus virtudes el apóstol José Martí llamara hombre de mármol. En presencia de autoridades del partido y el gobierno en la provincia, además de dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, se evocó el devenir patriótico de quien el 10 de octubre de 1868 liberó a sus esclavos en el ingenio La de Majagua y encabezó la lucha insurrecta contra el dominio colonial español. Tuvo una activa vida no solamente desde el punto de vista político, porque no solamente debemos ver a estas figuras como grandes políticos, sino como figuras de la cultura cubana, porque allí fundó el Teatro Manzanillo, la Filarmónica, fue un destacado ajedrecista, o sea, tuvo una vida cultural importante que le permitió codiarse con personalidades de la cultura, no solamente cubana, sino de otras partes del mundo. A horas de ser constituida la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, adquiere mayor fuerza la frase del padre de la patria, de que la unión y el patriotismo son nuestros baluartes, y bajo su amparo seremos invencibles. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión.